Y el único programa que se está evaluando, ya informaremos de crecer en el número de becas, se lo ofreció aquí en Veracruz, en Álamo, el presidente va a ser el de Escuela Básica. Gente que busquen en septiembre incorporarse, que es ahí cuando se abre la plataforma, a través de los que ya tienen matrícula. El preparatorio está garantizado que todos tengan el acceso a la beca en la preparatoria. ¿Qué es la cobertura para garantizar que la educación sea un derecho y un privilegio? Me tocó repartir gratuitos en Iztapalapa, en el gobierno popular de Clara Brugada, en el cual participé. A los niños se les daban dos pares de zapatos anuales para hacer deporte. Todo eso deberían estar ellos exigiendo, pero no cabe duda que siempre quieren privatizar la educación. Solo están con la onda de los libros de texto gratuito, que es un logro del país, de que tengamos tiempos de López Mateo. El único programa que se está evaluando, ya informaremos de crecer en el número de becas, se lo ofreció aquí en Veracruz, en Álamo, el presidente va a ser el de Escuela Básica. Yo he estado diciéndole a la gente que busquen en septiembre incorporarse, que es ahí cuando se abre la plataforma a través de los que ya tienen matrícula y que va a ir a los más pobres, porque no va a aumentar en una cantidad que pasemos de dar de 5 millones que estamos dando a nivel nacional a 25 millones que requiere el país. No nos va a dar la cobija para tanto. Poquito que aumente será la posibilidad de que se incremente el programa, va a haber más opción, pero no entran todos, van a entrar los más pobres primero, que es lo que marca la Constitución. Eso sí, la preparatoria está garantizado, que todos tengan el acceso a la beca en la preparatoria. ...de los programas sociales, que esos no fallan, de hecho el próximo año serán 800 mil millones de pesos, subirá de 600 mil, 800 mil. De ellos, todos van a aumentar conforme a la carestía, excepto el de adultos mayores, que está comprometido un aumento del 25%, de 4 mil 800 a 6 mil, 6 mil 50. Entonces, esto nos lo refrendó, nos lo garantiza. Y pues vamos a darnos tiempo para acabar y que se mantenga la mística de los programas sociales, que son programas que por Constitución son universales, no permiten condicionamiento alguno, ni una manipulación de ellos. Por eso, más las obras, más los programas sociales, la prioridad de los bancos para que ya haya mecanismos directos de pago, inclusive el intermediarismo que hace el gobierno lo acabemos. Bueno, platicamos que, ustedes saben, estamos en la semana de incorporación, todavía faltan cinco días, acaba el 26, de adultos mayores 7 mil 523 hasta el 21, quiere decir que vamos a llegar fácil a los más de 14 mil, como es más o menos el promedio bimestral que se incorpora. Ya la gente sabe que con identificación social, su CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y contacto de teléfono, de contacto puede inscribirse, incorporarse. Vamos a seguir, porque es el programa estrella. Luego, en producción teníamos una meta de 11 mil, que son 50, se puede decir que ya tenemos el avance del 100% de las incorporaciones que estuvimos haciendo, sobre todo de maíz frijol, unas poquitas que probablemente sean de las últimas, seguro este año, unas poquitas más y ya acabamos. Adelante. Fertilizantes vamos al 80%, propiamente ya entregamos 60 mil, nos faltan 15 mil y con eso habremos culminado el periodo primavera-verano y estaremos puestos a abrir el otoño-invierno en el mismo mes de noviembre para cerrarlo en el primer trimestre del próximo año. Y luego, Sembrando Vida, vamos a empezar a entregar tarjetas del Banco del Bienestar a 64 mil 390 miembros de Sembrando Envidia, como yo les digo, porque todos quieren estar ahí en ese programa, hasta ustedes. Y luego de aquí, en esta reunión de México, pues obviamente nosotros siempre tenemos la convicción que los programas sociales pues son nuestra prioridad, de hecho el presidente, porque estuvimos con él ayer, todos los responsables del programa, los secretarios, los delegados, estuvimos viendo las prioridades de este, no cierre, sino también del arranque del próximo año, porque la prioridad del gobierno es acabar las obras. Tenemos, por ejemplo, una inversión este año de billón y medio de pesos, contrastando con lo que invirtió Peña Nieto, que fue medio billón el último año, les doy una idea de cómo es nuestro gobierno. Vamos a acabar todas, de hecho ayer lo entrevistaban en la mañanera al presidente sobre obras que se requieren en Veracruz, como la que está ahí en Boca del Río, como se une mucho la movilidad o la vuelta que da a Quién pasó del Toro, la carretera. Entonces no vamos a hacer obras que no se puedan acabar, probablemente se dejen recomendaciones o hasta proyectos de obra. Entonces vamos a acabar las obras este año, el próximo año. Ustedes saben las emblemáticas, Tremalla, Dos Bocas, Transísmico, estamos a marchas forzadas para acabar y será la prioridad de nuestro gobierno en materia presupuestaria el próximo año. A la par...